Y la tóxica, ahí no dice nada, ¿eh? Ah, no, pero... Ah, pero cuando era Juan Gabriel, ahí no quería ir a la tóxica. Guatemala. Ah, Guatemala. Ah, chiquilla, ¿estás peludo? ¿Peludo? Peludo, sí, ya viste. Mira, se asista el camino como hasta el rancho, ¿verdad? Ahí sí tiene el pelo suelto, y peinado de librito. ¿Cuál otra quieren, chicos? ¿Una de las buenas? ¿Zapatos viejos? Es una de las viejitas. Zapatos viejos. Péscame zapatos viejos, después me ponen la de cómo sufro, por favor. Ay, cómo sufren. Ay, Dios mío. Pero aplaudan, aburrido, aplaudanle. Lidemos, 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 porque brindar es precioso. Resisto. No por lo feliz que me hizo, sino por lo pendeja que me hizo. ¡Aaah!